Hola Pixi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Pixi, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 11 al 17 de marzo. Pixi, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Pixi. Recordándote Pixi que es general, toma lo que te resuene, lo demás suéltalo al universo, ya vendrá otro pixiano que lo recoja. También quiero recordarte Pixi que si deseas una lectura privada conmigo debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto Pixi te voy a mandar toda la información que necesite sobre mi lectura privada. Pero esta Pixi es general. Junto con información te voy a mandar la forma diferente que tengo para que dialices el pago. El número 4 Pixi para esta semana. Número mi amor, que si lo estás viendo constantemente, pues te recomiendo que vayas a buscar su significado espiritual y angélico de el número 4. Vamos a ver las iniciales para esta semana Pixi. Iniciales que pueden resonarte con el nombre o el apellido de tu persona especial. Inicial U. ¿Te resuenan, cariño? Excelente. No, simplemente suelta W. W otra vez. E. Y. Signo que tengo fuerte aquí para ti Pixi, Scorpio. Tu personita especial es de Scorpio, tiene Scorpio en tu carta, ve a ver Scorpio. Tu persona especial no es de Scorpio, ni tienes Scorpio en tu carta. Simplemente, cariño, olvídalo. Cielo, suelta. No es para ti. Vamos a ver el arcángel que te acompañará esta semana, mi amadísimo Pixiano. Anjo, los amantes. La misma carta de Acuario y el carro. Vaya, Pixi. Pixi con tu persona especial. Parece que se avecina un encuentro entre tú y tu persona especial. Un encuentro que traerá una renovación en la conexión, en la relación que hayas tenido tú y esta persona. Para Pixi, corazón soltero. Pues prepárate. Parece que muy pronto Pixi ahí entrará en una relación. Prepárate para ello. Los amantes y el carro. Vamos a ver qué viene para Pixi con persona especial. En esta semana. Pixi soltero. Uy, Pixi. Cuidado con esta carta, cariño. Wow. Parece que hay un Pixi soltero ahí que ya la ansiedad te está matando. Es como que ya quiere tener una relación. Ya quieres estar con alguien. Te sientes muy solo y ya como que quieres entrar en una relación, cariño. No sé si es que lleva mucho tiempo ahí. Tienes miedo al futuro. Tienes miedo que los años se te pasen y yo siga solo, sola, Juana. Cariño, viene avance. Salme de aquí. Y para los Pixi con persona especial, Pixi, pues prepárate. Porque tu persona especial parece que más pronto de lo que tú imaginas vuelve. Vamos a ver las intenciones con las que esta persona viene. Tengo aquí el mago y aquí debajo la carta de los amantes. Que te voy a decir algo, Pixi. Si está lidiando con un Géminis, cariño. Porque la carta de los amantes junto al mago representa a Géminis. Y pues prepárate. También tengo cáncer fuerte aquí para algún Pixiano. Vamos a ver. Vamos a ver qué lo que con este encuentro y este mago con Pixi, con personita especial. Si esto será en la siguiente semana o qué lo que. ¡Guau, Pixi! Prepárate. Porque viene una comunicación entre tú y tu personita especial. Yo te voy a decir algo, mi amor. Esta persona, tu persona especial, tiene unos sentimientos bastante fuertes por ti. Esta persona te ama desde la inocencia. Esta persona no tiene malicia hacia ti de aprovecharse ni de hacerte daño. No sé cómo haya sido lo de usted de dos en un pasado, pero esta persona que viene, mi amor, nada que ver. Viene de verdad con una dulzura, con una inocencia hacia ti bastante chula. Esta persona te va a hacer una propuesta. ¿Quiere, mi amor, que ya se acabe el sufrimiento entre ustedes dos? ¿Quiere que tú le des una nueva oportunidad? ¿Por qué este día se me convierte en un as de espada? Vamos a ver qué más. ¡Guau! Tremenda. Me dice, tremenda propuesta que te trae esta persona. Te lo dije. Un encuentro que trae una renovación. Para los pixi, que esta persona tiene pareja, esta persona viene a hablarte sobre eso. Si esta persona, mi amor, se ha separado, te lo va a decir. Si está en proceso de separación, te lo va a decir. Pero yo te voy a decir algo, mi vida. Tu persona especial viene a recuperarte, pixi. Tu persona especial deja a alguien por ti y viene a recuperarte. No va a aceptar un no por respuesta. Para esta persona, mi amor, tú eres el amor de su vida, rey y reina de oro. Y es como que mi amor lo aprendió a la mala. Es como que esta persona se dio cuenta a la mala que tú eres el amor de su vida. Sobre todo para los pixi, que esta persona en un pasado te rechazó una y otra vez. Solamente queriendo tener contigo una relación simplemente de deseos, de amante, de amigo con derecho. Pero, mi amor, es como que esta persona parece mi vida. Yo siempre voy a decir algo. La distancia cotiza. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y parece que esta persona, después de no tenerte, fue que se dio cuenta quién eres para él, para ella. Sabe que solo tendría la victoria si viene mi vida. De verdad, proponiéndote algo estable. Pues prepárate, pixi, porque viene proponiéndote algo estable. La carta de fertilidad, mi amor, esta persona lo quiere todo contigo. Es todo, pixi. Todo. Todo. Deja a alguien por ti. Esta persona deja a alguien por ti. Alcanzé a ver ahí la carta de nuevos inicios. Abre tu mente, sobre todo para lo pixi que esta persona, mi amor, en un pasado te rechazó una y otra vez. Abre tu mente para que puedas comprender y confiar en esta persona. Confía. Esta persona, mi amor, jamás te olvidó. Esta persona siempre te tuvo presente. Siempre te amó. Su mayor secreto ha sido tú. Fuiste tú. Te dicen que esta persona podría ser el indicado, la indicada. Por eso te piden que confíe y sanación. La separación de usted de dos, mi amor, tenía que ser necesaria porque había que obtener aquí una sanación. Sobre todo para eso, pixi, que tu personita especial, mi vida, es como que no aceptaba que se había enamorado de ti o no se daba cuenta que lo que. Pero acuérdate lo que te dije ahí a ti, pixi. Que esta persona es como que se dio cuenta lo que había perdido, lo que tenía después de perderte, pixi. Después de no tenerte. Para mi pixi soltero. Guay, salme de aquí. Cariño, no te vas a quedar solo, pixi. No te vas a quedar sola. Sal de tu zona de confort. Sal, mi amor, sí. Aquí hay un pixi, mi amor, que es como quiero una relación estable. Quiero algo de verdad, pixi. Sal de tu zona de confort. Diviértete. Sal a divertirte. Viaja. Conoce el mundo. Conoce tu país. Utiliza esos momentos libres. Utiliza tu libertad, tu soltería para divertirte. Que ahí estará la clave. Déjale estar. Deja estar esto. Deja estar el amor. Pixi soltero. Que ya te alcanzará. Cree que te vas a quedar solo. Te equivoca. Pero mientras tú estés luchando. Mientras tú estés peleando por tener un amor, pixi. Mientras tú estés detrás del amor. El amor va a correr de ti. El amor va a correr. Relájate. Relájate y disfruta el camino. Relájate y disfruta la vida. Que en ese momento en que tú te relajes y comiences a disfrutar la vida. ¡Gualá! Ahí aparecerá esto, pixi. Ahí aparecerá esto. Y para los pixi solteros, que desde esa rotura que tuviste, es como que no ha podido, mi amor, darte la oportunidad con nadie. Deja eso. Si eres un pixi, cariño, estás soltero porque todavía sufre por una persona ahí, entonces sana. Sana. Ocúpate de ti. Vive. Disfruta de la vida, que la vida es una sola, pixi. No te vas a quedar solo. No te vas a quedar sola si es tu miedo. Pero el universo quiere que aprenda a disfrutar de la vida. Que aprenda a disfrutar de ti. De tu compañía. Para que venga la persona indicada. ¡Wow! Alcanzá a ver ahí la carta de explorar. El mazo no está cerrado. Ni ahí tampoco. Mi madre. Aquí se cerró. Increíble. Mira. Unión destinada. Visi soltero, no te vas a quedar solo. Hay alguien ahí afuera. Y puedes ser una persona, mi amor, con la que tengas una conexión de alma gemela. Una persona destinada para ti. Abre tu mente, pixi. Abre tu mente. Conoce a nueva persona. Sal a vivir. Sal a disfrutar del mundo. Luna de miel. En uno de esos viajes, en uno de esos viajes, en una de esas salidas que haga a divertirte con tus amigos, pixi. Corazón, puedes conocer a alguien que te va a hacer vivir momentos maravillosos. Pero mira qué es lo que es lo que quiere el universo, que te ame a ti primero. Cuando comiences a amarte a ti primero y a disfrutar de ti, de tu compañía, entonces llegará esa persona maravillosa. Pero mientras tú estés así, cariño, no vas a conocer a nadie. Vas a conocer a personas perdedoras. Personas que se sienten como inmerecedoras del amor. O persona, mi amor, que al igual que tú creen que no tienen suerte en el amor, que el amor no se hizo para ello. Cambia. Ocúpate de ti. Ámate a ti. Porque aunque tú no lo creas, viene un maravilloso y nuevo inicio. Y no con cualquier persona. Hay una conexión con esa persona que va a entrar a tu vida. Carta secreta. Mensaje. Mensaje. Más pronto de lo que te imaginas. Conocer a alguien. Por el universo te quiere listo, lista para esa persona. Si esta persona conoce a este pixi que se siente como el hombre, la mujer, más desafortunada del mundo. Más despreciada, sin suerte en el amor. Esta persona ni siquiera la vas a ver cuando la tenga frente a ti. El universo quiere que sane. Que sane para que puedas ver a esa maravillosa persona que hay ahí afuera para ti. Y te voy a decir algo. Puede ser que conozca a esta persona en una plataforma de redes sociales. O a través de una amistad que te la presente. Para otro pixi puede ser con una persona que ya tú has hablado. Que no han tenido nada, pero ya has hablado con esa persona. Tú has interactuado con esa persona. Porque siento que hay un pixi ahí como que no supera una rotura. Y todavía sigue frustrado ahí por una rotura. Suelta el pasado para lo que les resuene esto. Suelta el pasado. Suelta un amor no correspondido para que pueda entrar un nuevo amor a tu vida. Vamos a ver económicamente cómo van a estar mis piscis. Semana de tomar decisión. Una decisión que te va a causar un poco de estrés. Porque es como que se te va a presentar una oportunidad entre dos. Estás laburando quizás en una empresa. Y te van a hacer una oferta bastante buena. Porque viene con el 10 de oro. Y donde tú trabajas es como que te gusta. Porque el 8 de copa se va dejando algo atrás que le gusta. Pero esto es bueno. Y es como que va a ser un problema elegir. Elegir. Esta decisión va a ser un poco problemática de tomar. Porque me gusta mi trabajo. Pero esto que me están proponiendo. Voy a ganar mucho más dinero. Estaré mejor pagada. Voy a tener una economía mucho mejor. Te voy a decir algo, Pixi. Elige con el corazón. Es mejor estar haciendo lo que uno ama. Y hacer algo que no te gusta. Ganar mucho dinero haciendo algo que no te gusta. Así que antes de comunicar esa decisión, cariño, elija con el corazón. Porque si tú amas lo que estás haciendo, aunque te vayan a pagar el triple o el doble de lo que tú ganas en eso que tú haces que ama, pues piénsalo ahí y pregúntate qué es mejor. Porque si, por ejemplo, decide por eso que me van a pagar muchísimo, pero no me gusta o me van a pagar muchísimo, pero no voy a tener tiempo para mí porque es un trabajo tiempo completo, no voy a tener tiempo para mi familia, no voy a tener tiempo para mis hijos. Entonces, elige Pixi, mira a ver, calidad, ante qué cantidad. Recuerden eso. Pero eso solo tú lo vas a saber con el corazón. Solo escucha tu corazón y vas a ver, cariño, que se te va a hacer fácil esa decisión a tomar. Mensaje de tu ángel de la guarda. Sanación y aquí abajo tengo miedo. O sea, miedo. Viste, aquí hay un Pixi que no ha superado una rotura. Y para el colmo, tienes miedo a quedarte solo. Sola. Sanación. Yo, el arcángel de la sanación, estoy a tu lado en este momento. Siente mi presencia y el amor incondicional que tengo. Te amo desde que naciste y te amaré por toda la eternidad. Vamos, Pixi. Deja la tristeza atrás. Deja ese pasado atrás. Deja el miedo atrás. Comienza a amarte, a valorarte. Hay alguien muy, muy maravilloso allá afuera para ti. Tal vez ya esa persona está en tu vida. Y tú ni siquiera lo ve por estar con la cabeza para abajo sufriendo por alguien que tal vez está haciendo su vida con alguien más ya. Mi Pixi soltero. Mi Pixi con personita especial. Si te interesa tu persona especial, mi amor, prepárate porque esta persona lo deja todo para venir por ti. Un encuentro entre tú y tu persona especial que lo va a cambiar todo. Porque trae una renovación este encuentro. Una renovación total. Te quiero muchísimo, Pixi. Si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar que vendrá otro pixiano que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle al link que está debajo del video. Bye, bye, Pixi.